Te duro por mi vida. No, no hagan eso. No, no es un minuto. Hoy no perdemos. Walter, te quiero hacer una aclaración. Felicitaciones por el tema que compusiste. Una genialidad. Mató ese. Anastasia. Un mundo sin final. Un mundo sin final. Le gustó, le gustó, se emocionó. Te voy a mí, te voy a mí. Walter, me llamo Belisario, no Néstor. ¿Entendés? Yo escuché Néstor. Yo soy mano, tengo para jugar. Tengo, si vos querés. No, yo robo. ¿Cómo estás Belisario? ¿Vos estás bien? Yo estoy acá. Bueno, ahí va, ahí está la mía. ¿Tenía vida pura o no? No, 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 vos así. Sola la mía. Sola la mía, mirá, es lo único que tengo. Lo único que tengo. Me voy. No, 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 tanto. Y viste más o menos, ahí viste la señal que te hice. Y... ¿Te gustó el chiquito o no? Probálo, probálo, probálo a Belisario, a Néstor. Probálo a Néstor. ¿Qué dicho no falta yo acá? No te muerda. Ah, ¿qué dicho no falta yo acá? ¿Qué? En Vido. ¿En Vido? ¿En Vido? ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no sé. Se voy a mostrar. No, no lo tratés así, son visita. No lo tratés al amigo guate así, está bien. Escuchaste lo que dijo. Pero escuchame, compone buena canción, compone buena canción, pero no sabe jugar atroz. No, si de acá que no sé jugar. Sí. De mi amigo a otro dijeron. Vamos a probar, son el primero tanto.